Buenas noches compañeros, larga jornada pero sobre todo indignante por la violencia con la que se ha actuado. Yo me encuentro aquí en el gobierno del litoral en el norte de Guayaquil, desde donde hace algunos días el gobierno sesiona luego que trasladó sus actividades al puerto principal. El presidente Lenín Moreno mantuvo reuniones esta mañana con varios de sus ministros y asesores, pero también dio una entrevista a una cadena televisiva internacional. Y básicamente recalcó que no dará marcha atrás con las medidas económicas impuestas, como por ejemplo la eliminación a los subsidios. Y dijo también que el gobierno está recabando pruebas de quiénes serían los autores detrás de los hechos violentos en estas manifestaciones de los últimos días. Escuchemos. Fue un diálogo de casi 20 minutos a una cadena televisiva internacional. En él, el presidente Lenín Moreno, que despacha en Guayaquil hace varios días, defendió nuevamente la decisión tomada de eliminar los subsidios a los combustibles, aunque dijo estar dispuesto a ceder algunos espacios. A los sectores indígenas, para indicarles que estamos dispuestos a ceder muchísimos espacios, a utilizar esos recursos para el desarrollo del campo, al cual desde hace largo rato no se les regresa a ver, desarrollar el campo, qué sé yo, silos, maquinaria, equipos, semillas certificadas. Sobre las protestas violentas que se concentran en la capital, el primer mandatario las calificó como un proceso de desestabilización y reiteró los nombres de quienes dice son los responsables. No se asombre usted, y estamos teniendo ya las pruebas, de que hay gente de las FARC inmersas, porque casualmente el sistema, el método, la metodología que utilizan es casi exactamente igual. Ninguna duda de que existen venezolanos, venezolanos enviados por adoro, porque están presentes allí en las tomas. Y ninguna duda de que están los inmensos recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano en la década anterior, estos sinvergüenzas que ahora se llaman corristas. La eliminación a los subsidios no se levantará, recalcó, pero volvió a insistir en el diálogo. ¿Qué se han manifestado? Sí, diálogo. Pero primero paz. Primero que los ciudadanos estén en paz, que las ciudades estén abastecidas y que no se esté amenazando con matarlos de hambre. Bajo esas circunstancias no puede haber diálogo. Dos personas que se están golpeando no pueden estar hablando de paz al mismo tiempo. Se tiene previsto que Moreno continúe en Guayaquil, al menos hasta mañana. Nosotros les tendremos toda la información en las emisiones de este viernes. Damos paso a estudios. Buenas noches.